Es verdad que la mentira últimamente en política no pasa factura. Ávaros no sé cuántas versiones nos dio del tema de Venezuela, pero que el ministro del Interior, cuando hablamos de un organismo, de un ente tan serio como la Guardia Civil, no nos podamos fiar de sus declaraciones, es muy preocupante. Yo siempre he defendido la labor de la Guardia Civil, siempre he defendido la separación de poderes y siempre lo seguiré defendiendo. Creo que Marlaska como juez debería ser una autoridad a la hora de defender dicha separación de poderes y no podemos entender que Marlaska siga en su puesto. Yo de verdad, le está perjudicando mucho a su imagen seguir de la mano de Pedro Sánchez. Yo sé que cuando lo eligió como ministro del Interior fue algo como un anuncio estrella, pero aquí al final el señor Marlaska se ha estrellado, porque ha tirado su prestigio y su reputación por la borda por hacer caso al señor Sánchez. Yo de verdad no creo que el 8M vaya a dar para mucho en los juzgados. De hecho, todas las opiniones jurídicas que leo en los medios de comunicación dicen que es muy difícil demostrar que sea culpa de los contagios, una serie de cosas. Pero meterse en esta situación cuestionando la integridad y el honor de un órgano tan importante como la Guardia Civil porque quiere tapar un informe. Y lo último, la explicación de hoy demuestra que los motivos eran otros. Él ha dado veracidad a la noticia diciendo no, es que se filtró el informe y parece ser que ellos ya han juzgado a Pérez de los Cobos, ha dicho ha sido este señor el que lo ha filtrado y por eso lo hemos cesado. ¿Por qué la semana pasada estuvo intentando engañar a 45 millones de españoles que estamos en este país pendientes de lo que hace nuestro gobierno? ¿Por qué nos intentó tomar el pelo a todos, mentirnos? Porque también repitió una y otra vez que no conocía el informe en sede parlamentaria cuando ya habla de que hubo una filtración en un informe, que digo yo, que él habrá ojeado una vez ha decidido cesar a alguien por haber filtrado algo. Entonces...